Acá hay tiro libre que le va a corresponder al equipo Freyvertino, se hace viser a Peletti el sol de frente, atacó al arco del sur en Itiarafei ahora sí, llegamos a los 15 minutos, allá camina cerca la cabeza de niño Silva y va a pegar Peletti a la pelota y 2-4-6 hombres de Laureles dentro del área saca muy bien Junio Rodríguez, tiene frío, le está quedando a Valentín la tiene Fornadoli, le esparra, malo estable, un jugador Fornadoli la pone para Llama, está buena, está buena, está buena, cantalo, 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 gritalo, gritalo ¡Bol! ¡Pególe el palo! ¡Bol! 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 ¡La pelota vino para Llama! ¡Rementó el palo! Hasta Facundo pensó que entraba, se frenó y después emprendió la carrera para que Universitario diga, aquí están los Juegos de Salto, Universitario 1, Laurel es 0, barriento Facundo, y se lo merecía Universitario de Azara. La primera vez en el partido que aparece tan radical universitario, la primera vez que corrige hipertensiones de control, de salida y de llegada, el remate de Valentín por Maroli, el rechazo a la aparición de Facundo Barrientos, reventó la red con este remate inexorablemente gol, que Universitario conquiste la apertura antes de los primeros 20 minutos, crea o no, es lo mejor que le puede pasar. Viste que se frenó Facundo porque pensó que el remate del Val entraba, ¿no es cierto? Sí, se frenó y después cuando vio que la pelota le rebotó y tuvo rigor porque cayó en los pies de él. Se frena y acelera, le pida. Señoras y señores, 16 con 45 gana el Rojo de la calle Brasil. Con este resultado estamos yendo a los alargues, con este resultado estamos yendo inexorablemente a los alargues. Empatamos el punto, empatamos la diferencia de gol. Están muertos los hinchas de Laureles, acá en la tribuna. ¿Qué es lo que te diga, Chito? Eran mucho más eufóricos en el estadio. Sí, sí, sí. Acá la abribe a buscar llama después de la penada de George. Llama, tocala, tocala para el Val, tocala para Valentín, por Dalón. Tiene por Dalón, se mete al área, se entra atrás, está ¡GOL! 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 De universitario, Martín Silva. Lo del Val fue fenomenal. Lo del... Lo del Chama también recibe la pelota y tocala para el Val en el centro de Palomitas. ¡Palomitas! ¡Y hacia adelante, Martín! A los nueve minutos, parca el segundo y ahora. Y ahora, ¿qué te digo, pibe? Ahora con este resultado no tenemos, no tenemos un complemento de 30 minutos. ¡Tenhoras y señores, Martín Silva de Cabeza! Universitario todo lo hizo. Pero además, Rubén, practicar las preocupaciones que hemos reconocido hace una y otra vez. Eslotando los antaribeles, la subida, la escalada de Valentín, por izquierda, la pelota al medio, fantasmada. La aparición de Martín Silva, un golpe de cabeza, y al códico contra el palo, el julio, bien, universitario, pues, del actual productivo ganador. Bueno, señoras y señores, 2 a 0, gana universitario. Tenemos 10 minutos y menos de tiempo, con este resultado, un poco de tarjeta amarilla para Martín Silva, para sacarse la camiseta. Después del gol, se terminó sacando la camiseta, Martín Silva, demostrarlo en tarjeta amarilla, 2 a 0, gana universitario. Aquí en el parque, bien, dice el baileito. Viene, 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 tiene la esquina, y usted se viene. Acá en Vitería, ¿vale? Ahora es el mueble, con tiempo de año. Le va a pegar Martín Silva, el centro. ¡Gol! 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 Universitario Facundo, Facundo Barrientos, el córner, el córner de Martín Silva, le terminaba de decir pie, le terminaba de decir el chito, hay que marcar un tercero. Y él habló de goles psicológicos y apareció Facundo Barrientos a los 14 minutos y medio. ¡Universitario 3! ¡Laurene Zoro! La pelota que vino hacia el medio, otra vez, desde izquierda, las vacilaciones de la Urales son cada vez más pronunciadas, Facundo más allá de todos, barrientos. Por eso, Universitario está ahí, más que nunca. Bueno, se van a venir variantes. Yo no tengo los suplentes de la Urales. La verdad que no nos pasaron los suplentes en el equipo de la Urales. No, el 13 no va. El 13 no va. El 13. ¡No hay problema! Acá lo tenemos, chico, acá lo tenemos. Bueno, señoras y señores, ustedes lo saben. La alegría que tienen los hinchas de Universitario, chupando un rayo de sol enorme, soportando más de 30 grados de temperatura en esta tarde, para Ibervina. Ustedes lo saben, la alegría. Y el otro se va a entregar a los 16. ¿Cómo está el número 13? Casillas. Casillas. Ya cambió. Acá viene para Jonathan. Abrió la cancha, tocó para Tabárez, 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 Tabárez. Para Jonathan, se cayó el arquero. Los hinchas de Tabárez. Está, 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 está. Gol, 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 campeón. ¡Gol! 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 ¡Universitario! ¡Ante Laureles 4 a 0, Tito! ¡Gol! 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 Bueno, señoras y señores, finiendo una tarde fantástica, ya comienza a retirarse! Esto es un golpe muy duro para el equipo local, es decir, hay que decir, Rubén, con todas las letras, notable actuación de universitario, notable actuación de universitario en todos los grupos, pero además la definición de Jonathan, porque fue impecable, no fue un gol de Carambola, fue la capitalización de una situación ofensiva, en la que Jonathan define notablemente cuatro mujeres de universitario, uno de la UNED, la inolvidable tarde de un campeón. Señoras y señores, se está pidiendo el cielo que era en este ahora de rojo. Acá, trae la figura del partido, ¿querés? Sí, partífico, 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 notable. Lo hizo todo bien. Muy bien, ahora quedo con Facundo Barrientos, igual que es Martín Giovannoni, acá lo tiene Richard Rodríguez, levanta el centro, rebota la pelota, se pierde afuera. Un tema que no me lo, Rubén, universitario, convirtió cuatro goles. Ningún jugador delantero de universitario convirtió en goles que un volante de otro volante, dos goles por un marcador lateral. Ningún delantero de universitario llegó al gol y volvió cuatro a cero. Acá la pelota se pierde afuera, saque de arco que corresponde al equipo de laureles. Empresa José Cujó, construimos en todo el país, espointero oficial de universitario, EMI. Emergencia Médica Integral EMI, la más importante al norte del Río Negro. ¡Festeje, salto, festeje! Hay un campeón en la Copa Nacional de UFI, hay un campeón en la décimo novena latina universitario, no se la quita nadie. Acá venía a buscar la pelota del Alex Tiri, le comete la infracción, cuatro minutos adicional en el árbitro del partido, ya recorrimos un ritmo de ventas. La pelota la tiba de laureles, no sé qué intenta laureles, el gol de la honra. Allá viene el treinta. No, pero ya ha perdido la seguridad. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Rube? Además, ya de errores pronunciados, el equipo termina atacando. Se debe a esta presencia notable del público que realmente, bueno, vino con una ilusión finalmente de par ramada. Por lo menos busca, por lo menos va. Ya no tiene suerte, está echada, pero por lo menos mantiene el coraje ofensivo. Bueno, ya nos vamos a ir a nivel del terreno de juego con Martín Giovanoni para dividir los festezos. Acá viene el Ales Tiri, puede estar el 5, ¿eh? Puede estar el 5, 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 no, 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 no. La pelota rebota en la pared del arco y se pierde afuera. Se metió una gambeta por afuera a Alexander, se pegó a la pelota, usando el palo, ese arremate de Alexander Pérez era la lotería de universitario. Bueno, nos vamos a ir desde el terreno de juego, Martín. Sí, correcto, Rubén Darío, se viene el festejo, se viene al final del partido. Bueno, correcto, vamos a ir hasta nivel del terreno de juego para vivir esta enorme alegría que está viviendo el pueblo rojo de universitario. Aquí, mientras Martín y Carlos Cardoso nos ayudan precisamente con el tema de la cortina, ya estamos bajando la escalera, nos vamos rumbo al sector del terreno de juego. Dos goles de Gómez Barrientos, un gol que tiene una tan corte y un gol de Martín Silva para el 4-0 y termina, Rubén. Bueno, la algarabía del equipo de universitario. Vamos contigo, Martín, con la cortinita. Bueno, señoras y señores, ahora sí, ahora sí estamos a nivel del terreno de juego. Con Martín, Giovanoni, nos vamos a ir hasta donde están los jugadores de universitario. El festejo rojo, la algarabía, es impresionante lo que se está viviendo. Martín, dame un ok de cómo estamos llegando. Impecable, Rubén. Impecable, correcto. Ahí está, vamos a llegar hasta donde están los jugadores de universitario. Martín, llamados, y a uno. Martín, Giovanoni, por favor. Juan Ángel, ahí lo tenemos, Alvin. Ahí lo tenemos, amigo Llama. Ahí tenemos. Juan Ángel, Alvin. Felicitaciones, Minero. Feliz campeón. Bueno, ¿pensabas esta final realmente después de lo que pasó en el discurso? No, realmente pensás que es positivo de la noche antes del partido. Y bueno, siempre es que está positivo, pero siempre pasa con los tránsitos. Y hoy, en este gol redondo, vamos a empezar. Pero, ¿pensabas la diferencia de cuatro goles? La cancha estaba linda. Bueno, otro tipo dijo que era un acogado. Y bueno, creo que la cancha no estaba... ¿Vos sabés que Martín, Giovanoni dijo que el 70% era la cancha, el terreno desde el juego, no? Sí, claro, tú. A mí nos gusta jugar. A mí nos gusta jugar. Hay que pensar un poco del otro, pero bueno. Y fue completo. Juan, ¿para quién va a estar, Victoria? Ah, primero para mi padre, que me haces para el campo. Para Río, que si lo quieres, Joaquín, 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 saque por aquí, Rubén Darío. Dale, 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 Joaquín. No te tocó, pero te tocó. Bueno, fuiste parte del plantel hoy, hoy que la mirada te la fue. ¿Los nervios órganos o no? No me tocó, pero todos somos parte. Me tocó este momento importante también de la Copa. Bueno, se nos dio. La verdad se nos dio increíble. ¿Cómo pensabas 4-0? Honestamente. En algún momento lo soñamos y incluso hicimos algún chiste con que un partido fácil. Ojalá, ojalá, siempre sufriendo. Y bueno, tanto lo deseamos, qué sé yo. Bueno, felicitaciones. ¿Para quién va el triunfo? Para mi familia, Silvio, a mi familia, que está siempre. Un saludo para ellos. Bueno, Martín, ¿a quién lo tenemos acá? A Martín Silva. A Martín Silva. Yo dije, mirá, se sacó la camiseta después del gol y después puede ser otra amarilla. Y la verdad que yo dije, a la pucha, cuando te vi pendido al borde del área, yo dije, le van a mostrar tarjeta amarilla y nos quedamos con uno de menos. Pero ya estaba liquidado el partido, ¿no? Sí, llegamos 2-0, fue la euforia del gol, la verdad que es una locura esto. Después de tanto sacrificio, de haber perdido dos finales. Hoy creo que demostramos lo que es un equipo de verdad. Hoy fueron 11, más los que entraron. La verdad que todos dieron un bruto sacrificio. Hicimos todo lo posible para ser campeones y hoy podemos ser uno. ¿Tú te diste cuenta que ningún centro delamtero hizo goles hoy? Sí, sí, la verdad que fue un saludo impresionante. Salimos a jugar 4-3-3. Y la verdad era eso, salir a presionar el primer minuto, ¿no? Bueno, ¿pero te soñaste el 4-0? No, la verdad que no. Porque yo sabía que el universitario iba a ser campeón. Pero yo pensé que hasta los penales. Era imposible soñar esto, pero la verdad que es divino, divino. La verdad, cuando ya le mando saludos a todas las familias divinas, que está ahí siempre a ir el cañón, en las malas. Hoy nos toca divertir, disfrutar. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín. ¡Digo usted! Dice que tenías que ser campeón entrando a la cancha. Entraste en los últimos minutos. Bueno, pero el campeonato es muy largo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y buena tarde, creo que... Después de la tercera que nos dio, sabíamos que era complicado. Pero bueno, como te digo, el segundo año gané el club. Y en la segunda final que hemos hecho a jugar. Y bueno, está. Se nos dio. ¿Para quién el triunfo? Para toda esta gente. Que bueno, quiso muchos kilómetros. Para la gente que no se ve, que está atrás, pero que está siempre apostando contra esta arena. Para mi gente, mi señor, mi vieja, mi hermana. Y bueno, para mi hijo, que te salga de la cancha. Un abrazo, Martín. Dale. Vamos a charlar un ratito con el árbitro. Marcelo Palacio. Marcelo Palacio. Marcelo. Marcelo Palacio. Felicitaciones, porque la verdad, desde arriba lo vimos. Un perfecto arbitraje. Gracias. Muy parejo, bien disciplinariamente. Así que felicitaciones, porque sos protagonista de una final. A todo el equipo. Por supuesto, a todo el equipo. A abajo de los cuatro, la verdad. Al cuarto árbitro tuvo bastante trabajo. Sí, tuvo trabajo. Y bueno, y a toda la gente que está haciendo fuerza allá en nuestro pueblo, también va para ello. ¿Cómo se puede estar tan tranquilo, creo, en los finales? Siempre lo veo tranquilo. Una tranquilidad. No mirá para los costados, está bien respaldado y trabajá tranquilo. La verdad que no tengo nada. Mirá, emociono, me pongo merito, porque es un equipo bárbaro. La verdad que felicitaciones a los cuatro, porque hoy se mandaron un perfecto arbitraje. Nada que discutirle. Arriba, y saluda a José, que debe estar allá arriba también. Muy bien, un abrazo. Gracias, felicitaciones, muchachos. Acá nos vamos a meter en la interna. En la interna del equipo rojo. ¡Rivero! ¡Dale, dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! La tercera la vencida se terminando, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, se movió. Llevamos con un poco de carga emocional por eso mismo, pero el cuadro respondió a la altura. ¿A altura? ¿A altura los sí que es el equipo? No, no, no. Un poquito más. No, fueron bien, fueron bien. ¿Cuatro a cero? Fue a cero. La verdad que nunca esperamos. Teníamos fe en la paciencia, lo dije el otro día en la radio. Y la verdad que es por favor de bien lo gris. ¿Y para quién es el campeonato? Para mi familia, para mi señora, mis hijas, mis viejos, donde siempre estamos. Déjame estar tratado al Madrid, seguro que estamos esperando para adelante. ¡Dale vos! ¿Qué tal hoy? Sí, la verdad que no. Mirá que no jugaste bien y fuimos críticos en el partido negativo. El gol vino por tu lateral, tuviste alguna falencia, pero confiábamos en vos. Y hoy te desfrazaste en héroes. Yo creo que el fútbol es así, hay momentos buenos, hay momentos malos. Pero cuando son malos creo que hay que trabajar la cabeza y tratar de... Porque somos así, futbolistas, o todos los personas que... ¿Cómo le cambiaron la cabeza? Yo creo que la derrotamos ahora mismo. La derrota es lo que es importante. Creo que nosotros nos motivó. Sabiamos que si ganábamos nos va a pasar de una libertad. Y creo que también tenemos la cabeza importante que lo que es Mildo cuando nos trabaja, así que la cabeza... Y nos fue muy importante. No, 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 no. ¿Para quién va este triunfo? Para toda la gente y para mi familia. Un abrazo, Pacu. Gracias. Pacundo, Gómez Barriento, el autor de dos goles. Aquí estamos entre... Charri Charo. Charri Charo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Un universitario que se dio, ¿eh? No tenía que dar, se tenía que dar. Era muy grande que era eso. Cuando el plantel, el cabotel, la hinchada, 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 la hinchada. Pero creo que este año, en lo que nos apoyábamos, nos apoyábamos, nos apoyábamos, y era un impulso para seguir metiando. Un abrazo. Hasta ahora que salió este, gracias por estar. No, gracias. Gracias a ustedes. Aquí estamos con... Matías Flores. Felicitaciones porque si bien no jugaste, en algunos partidos sos el gran capitán que tiene el universitario. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, que se va a decir que se va a tener el plantel, en esta copa, en esta copa, no se va a tener mucho minuto. Pero yo voy a decir que de alguna manera, porque hay cosas en esta serie, y se va a tener un valor para que se pueda jugar. ¿Vas a seguir en el universitario? ¿Vas a seguir en el universitario? ¿Vas a seguir en el universitario? Sí, sí, sí. ¿Vas a seguir en el universitario? Gracias, papi. Para que estén en la foto. La selfie del campeón. La selfie del campeón. Se va a salir en la selfie del campeón. Acá están todos los campeones en la foto. Es una alegría insuperable. La selfie del campeón. La selfie del campeón. Vamos a ver. Felicitaciones, campeón. Mirá que te pedí, a compadre, a suplente. Hoy, hoy más que nunca, la vida te da una alegría enorme, ¿no? No tiene explicaciones. No tiene consciencia. ¿Cuánto a cero de visitantes? Sabíamos, ¿no? Estábamos muy tranquilos. Todas las semanas. No me digas. Yo te muestro el mensaje que tenemos, no sé si cuatro, pero estábamos muy confiados. El banderazo del fin de semana, la última práctica, la confianza del equipo, ¿no? Con eso te digo, esto, esto, sabíamos que lo podíamos revertir. No había chance. Lo merecíamos más que nadie. ¿Verdad que? Ya soñamos, ¿no? No, para conseguirse, no temprano, no tiene que soñar y no tener que soñar. ¿Yo? ¿Es tu último año del fútbol? Sí. ¿Entonces lo hiciste? Ahora, esta es la cuchilla de la torta. Pero, no sé, no tienes que usar, no tienes que estar tranquilo. Si te digo que es mi último año, el año que viene, me duele de nuevo. No, no te vamos a caer, no te vamos a caer. Gracias, doctor. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Vos siguen? ¿Vos para qué? ¿Vos para qué? Con esta pasilla esposa que es el necesario. Para todos, para todos. Para toda la gente que no aguanta, que sea que esté poblado. Gracias, gracias. El reinoquito suizo siempre vivo parejito, siempre, siempre igual. Claudio, felicitaciones de los beneficentes. Gracias, creo que. Esto lo ha comido a todo el rito. Pedimos en Mina, pedimos en San José. Sí merecer mi primer final y ahí es suerte, ¿verdad? Y hoy teníamos toda la seguridad que íbamos a ganar. En la semana dábamos con el sol. Fue el mejor resultado que nos pudo haber tocado. Hacer dos a uno. Un partido raro que arrancamos poniendo desde el arranque. Nunca he pensado en una final. Siempre he pensado en una final trabada, muy disfrutada. Ese voto que dio todo. Pero fue lo que, perder ese partido, fue lo que nos dio, creo que fue el empujón para ganar. Y ganar de la manera que ganamos. ¿Cómo salga para quién la victoria? Para la gente que la está ahí, a quien la pudo venir. Mi familia que está acá en la segunda. Mi novia. Y para toda la gente que es universitaria que la pudo dar acá, por distintos motivos para todo esto. Felicitaciones. Muchas gracias. Hasta peticar. Dejé un abrazo. Emilio. Emilio, querido. Ya no es la primera copa que se toca, ¿no? Pero yo en el relato decía, ¿cómo pudo haber hecho Emilio y el cuerpo técnico para cambiar de chip a los jugadores? Porque hoy, hoy el universitario estaba desconocido. O sea, el universitario que queríamos ver. Sí, primero, el lunes estábamos heridos, no muertos, se lo dije a Chito. Y sin duda teníamos que hacer el duelo necesario. Y tuvimos una larga charla con los jugadores el lunes, el martes vivimos libres para limpiar la cabeza. Y el miércoles, el miércoles en adelante, ya parando el partido, sobre todo en los equipos músicos. Y no había mucho, no había misterio, era jugar al fútbol. Y es lo que pudimos hacer hoy, una cancha que se prestaba para eso. Y bueno, concentración en el fútbol, solidaridad. Mejoraste la defensa, ¿no? Mejoraron eso. La defensa fueron los mismos. Pero mejoraste la defensa en la actitud. Alvin hoy era un obrero más. O sea, era un luchador. Lo de Facundo es una barbaridad lo que hizo. Los delanteros no marcaron goles, hoy marcaron los laterales. Y así, unos cuantos jugadores muy festenados. Le dimos toda la confianza, hablamos con ellos. Era cerrar nuestro círculo, hacernos fuerte. Y bueno, hoy podemos estar detenidos. Felicitaciones, Emilio. Felicitaciones. Te costó, pero llegamos. Sí, sin duda. Y esto es así. No es fácil. A veces para perder una final, primero tenés que llegar a ella. Quedan 22 equipos por el camino. Y... Perdón. Y bueno, hoy la podemos disfrutar. ¿El mismo equipo para la Copa Uruguay? No. Todavía muy pronto para pensar. No, pero mirá que a fin. Seguro, porque el universitario entra en la tercera etapa. Pero... Pero... Pero vas a traer a alguien o... No, no. Vamos a disfrutar esto y tenemos un plantel fuerte. Este... Vamos con esta... Y ahora el Campeonato Salteño se viene. Que tienes varios partidos atrasados, ¿no? Sí, sí. Con eso hasta el final. A muerte con eso. Un abrazo, Emilio. Bueno, felicitaciones. El gran director técnico, el audillo del equipo. Bueno, Nacho. ¡Nacho! Se te dio, ¿eh? Presidente, campeón. Qué barbaridad, ¿eh? Qué alegría, ¿no? Qué manera de disfrutar. Yo lo regalto, disfruté tanto con el 4 a 0. Sí, la verdad que sí. Porque en ningún momento estuvimos nerviosos, ¿no? El primer gol llega antes de los 15. O sea que lo... La verdad que estoy presente a mi tía. Mucha, mucha confianza. Y eso lo tenía nosotros bastante tranquilo. Y bueno, todo cuando se abrió el marcador. Y después viendo el puto de que se quedó en el hospital. La verdad que creo que es como... Me refiero de campeones. Es como una mierda. Y si tú... ¿Qué va a ser el Campeonato Salteño? ¿Cómo fue el Campeonato Salteño? ¿Cuándo juegan ahora ustedes por el Campeonato Salteño? ¿El fin de semana, ya? No, el miércoles. ¿El miércoles fue sucedido, no? Bueno, vamos a ver a ver. Ahora vamos a disfrutar esto. ¿Por qué nos piden para postergar el partido el miércoles? Bueno, vamos a hablar con el Pinocho. El Campeonato Salteño le mandó un mensaje muy lindo. Vamos a hablar con el Pinocho de la última década. ¿Por qué no se va a hacer la década? Claro, porque los jugadores... Este es la uta. Es imposible que sigan el día con el conozco mismo. Bueno, presidente Nacho. Felicitaciones. La tercera, la vencida. Y gracias también por habernos permitido a nosotros, la radio, estar de todos los partidos y en todos los lugares con universitarios. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, vamos arriba. Muy bien. Un abrazo. ¡Vamos a la premiación! Vamos con el presidente, Dale Martín. Bien, la premiación universitaria se consagra por primera vez en la historia. Campeón del interior. El abrazo apretado de Juan Ángel Alvín y Nacho Cucó. Universitario de fiesta. Un clima impresionante de punta a punta. El rojo del calle Brasil goleando 4 a 0 a su rival, Laureles. Pasó por arriba de punta a punta el equipo universitario a Laureles en la finalísima de hoy. Vamos a recorrer, se viene la premiación. La verdad es que acá en el público, Rubén Darío, bien el público del trayecto, ¿no? Indudablemente que sí, un comportamiento ejemplar. Ahí lo tenemos a Walter Martínez. ¡Walter Martínez! ¡Walter, vicepresidente de Office! ¿Te toca entregar la copa hoy? No, la entrega el presidente. ¡Ve, tiene que entregar la voz por Salteño! No, la verdad que es una partidaza, lo de la U, la verdad que es muy bien. Y le extrajiste el comportamiento bárbaro, ¿eh? Sí, sí, totalmente. La verdad que fue un muy lindo espectáculo, un lindo partido y muy merecido el triunfo de la U. La primera vez que sos vicepresidente y ya hay un campeón Salteño. ¿Alguien va a decir algo? ¡Pero sí! Porque la gente para hablar no está nunca. No, suerte. Legítimo, meto campeón, bien legítimo. Bien disfrutado el partido, el arbitraje muy bien también. Así que... Sí, lo necesitábamos a Pará. Sí, la verdad que sí. Vamos arriba, Walter Martínez, vicepresidente de OFI. Estamos en medio de los festejos. Voy a pedirle asalto porque no tengo absolutamente ningún retorno, Martín Carlos Cardoso. A ver si te puedo escuchar porque estamos a nivel del terreno de juego. ¿Cómo estamos llegando, Martín? Fuerte, por favor. Perfectamente, Rubén. Tranquilidad para usted. Bueno, perfecto. Estamos llegando perfectamente. No, no, vamos a meternos en el medio, Martín. Vamos a meternos en el medio. Chama, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Qué alegría, ¿no? Imagínate, hace tiempo se van a venir escapando. Sacrificio a todos, porque acá en Ecuador, el técnico, esto es un equipo divino. Y bueno, en lo particular, el feliz por el video. Desde los cuatro años, esto es una combinación. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Cómo andamos, vale? Qué felicidad, ¿no? Imagínate, es una felicidad enorme. Creo que la veníamos luchando hace rato. Teníamos una mochilita grande al cordero final. Porque vos estuviste en la final del 2019, ¿no? Sí, sí. En las tres finales tuviste, ¿no? En las tres finales. Por eso tenía una mochilita grande, era la que teníamos. Y bueno, hoy teníamos un acento responsable de los más grandes. Y bueno, y así fue. El chiste dijo, tienen que tomar el timón por la mano. Los realmente, los intelectuales, con experiencia. Sí, lo hablamos la semana. Lo hablamos la semana. Yo creo que uno de los que le dedica a los más grandes. Nos juntamos a los que estamos hace tiempo. Tenemos que hacernos cargo de este partido. La realidad, ya a pesar de hoy, que cada uno tenía que ser el mejor. Bueno, y así fue. Yo he demostrado que somos un gran equipo. Las otras finales, capaz que no estábamos preparados todavía. No estábamos un poco maduros. Pero bueno, hoy se dio un partido redondo. Creo que estuvimos muy superiores. Y quedó reflejados. ¿Para qué es la victoria, Vale? Para mi señora, que está esperando una nena. Y te dije, antes, cuando se va a embarazar, le dije, va a venir con la Copa de Ojo. Imagínate que me estaba cargulando esa Copa. Y bueno, y así fue. ¿Cuándo van a ser el... En diciembre. Ah, no, espera. Le falta, falta. Le dije, pero va a venir con la Copa de Ojo. Y bueno, la verdad que feliz. Un abrazo, Vale. Felicitaciones. Se viene un túnel. El equipo cambió un túnel a Laureles, que es el vicecampeón Rubén Darío, que empieza justamente a pasar rumbo a la premiación. Laureles, vamos por detrás. Pero no hay amplificación acá. Está bien, va a estar, pero va a estar. Está bien. Gracias. Gracias, Marcos. Perdón. Vamos, Marcos, y me pongo a arribar de a punto. Efectivamente. Ahí van pasando uno a uno. Ahí van pasando uno a uno los jugadores de Laureles que van a recibir la premiación, como dice, campeón. Y estamos dialogando con un gran campeón. Porque ha formado parte del equipo. Es un gran artero, Nico Sánchez. Felicitaciones, Nico. Se te dio. Bueno, muchas gracias. La verdad que... La había perdido el año pasado, ¿no? El año pasado, en este año, en la selección, fue una conciencia también. Yo creo que era una frustración. Yo creo que es una semestrónica de cumplirio. Y le agradezco mucho más que nada a mi familia, a mi novia, que no me han dejado del cuidado, que he pasado por problemas de salud. El hermano se va a salir adelante. Y que gracias a ellos, hoy estoy acá. Y gracias a ellos, hoy soy un gran placer. Y al supuesto que nunca me han dejado del cuidado, que es de todo. Siempre estuvo presente. Y llegó, llegó el día. Y su familia hace un soporte invalorable, en eso, Pedro, ¿no? como para no olvidarte de tu viejo, tu vieja, la gente que te apoyó ahí en el estadio, ¿no? No, suyo a papá, recién me mando a nadie chorando sabía lo que yo sabía que me iba a dormir, se quedaba de noche despertadamente chorando y no me lo gustaba, para que yo lo vea más fuerte que yo chorando pero nunca me fue tirado, lo mismo en mi vieja la verdad que no tengo palabras para la gente que me ha costado Nico, ahora festejar, olvidarte de todas estas cosas por lo menos hoy sos un campeón Gracias Nico, lo mejor para vos ¿Y a poquito se llega el momento de la entrega de medallas para el vicecampeón del interior Laureles y la copa de vicecampeón para Laureles Se están entregando las medallas Y en un minutito va a empezar a subir el campeón del interior el universitario de Salto Sí señor, acá la gente de Laureles ya ha terminado la gente de Laureles ya, a ver voy a acercarme por acá, Junior Felicitaciones, ¿cómo andamos? Feliz campeonato, feliz campeón felicidades, qué alegría hoy Buenas tardes, bueno, muchas gracias por suerte, gracias a Dios se nos dio Hoy grandiste como un león, ¿no? Sí, estuve a mi parecer la primera final la primera final que tuve tuve un mal segundo tiempo yo fui muy autocrítico y bueno, esta semana me enfocé en esto quedamos con el campeón bueno, felicidad bueno, felicitaciones a disfrutar y esto también la premiación estamos no, ya hablé ya hablé ya hablé ya hablé ya hablé ya hablé Javier Javier ¿cómo andamos? ¿cómo estamos? ¿cómo te va? ¿hoy? qué felicidad, ¿no? contento, contento y nos podés nos podés estar de esta manera ¿no? cuatro ayer en el viejo yo creo que en el resultado nos demostró lo que es ¿sabes, tía? para que en los Carlos tuvimos un buen partido pero no, no, tuvieron un buen partido y bueno, se vio creo que el partido está tipo con la casa de la casa sabemos lo que podemos dar ¡Dios! el 24 el chip del jugador ¿qué fue lo que hemos hecho? la consumición yo creo que pasa por ahí a veces creo que la demora a veces otra cosa pero ¡Epa! 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 ¿Por qué? pero creo que la concentración el hablar toda la semana estamos jugados creo que nos va a volar la casa está bien andá andá a buscar las presentaciones y felicitaciones ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Palito! ¡Palito! ¡Te empujaron! ¡Palito! ¿Eh? ¿Vas a buscar la medalla? ¿Cuántas medallas tenés vos ya? No, de vos yo no sé la segunda y ahora con la búsqueda pero yo no quiere ser campeón ¡Dale! Andá a buscar Palito ¡Palito! ¡Palito! Ahora arranca la premiación con el equipo de universitario ¡Diego! ¿Qué te te subiste al carro? ¡No, no! ¡Va a buscar la medalla! ¡Va a buscar la medalla! ¡Va a buscar una más! ¡Va a buscar una más! Ahí está subiendo Ahí empieza el cántico Ahí empieza el cántico del equipo universitario ¡Ávalo! ¿Cómo andamos Ávalo? ¡Felicitaciones! Estaba en el plantel a estos grupos ¡Dalí! Estos atacados sobre el final ¡Está volada! ¡Felicitaciones campeones! ¿Cómo se sentía en el universitario? ¿Vas a seguir, no? ¡Seguí! ¡Tenemos recursos, chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, David! ¡David Freita! Ahí está Facundo Barrieto ya que hablamos con él también A ver que ahí se hablaba técnico ¡Albín! ¡Felicitaciones! ¡Vamos arriba! ¡Acá estamos! ¡Gracias! ¡Esta ocupación es importante! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Cómo se escuchaba el contratero? En lo íntimo ¿Vamos arriba? La vez en que la banda estaba en la confianza ¿Vos pensabas que se cae en la confianza? ¡No! Yo no sé que se escuchaba pero no sabía que se escuchaba ¿Vamos arriba? ¿Cómo te escuchaba? Bueno A rellenar los papeles ahora ¡Gracias! ¿Y esas hermosuras que son? ¿Cómo te llamás? ¡Joaquina! ¡Felicitaciones! ¿Y a vos? ¡Emilia! Bueno ¡Vamos a disfrutar este momento mágico! ¡Esto es lo que canta! ¡Esto es lo que canta Universitario! ¡Ahí están recibiendo la premiación! ¡Nosotros a nivel del terreno de juego! ¡Las fotos que también forman parte ¡Qué linda fiesta ¿No Martínez? Impresionante la fiesta de Universitario seguramente está en un minutito nomás y esperada la fiesta el rojo campeón del interior temporada 2023 van a ahí está la copa ahí está la copa la copa la copa la copa que se mira y no se toca es la copa es la copa de Universitario señoras y señores brillante campeón de la décima ¡Arriba! 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 ¡Se inunda de papel excitado! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! La copa arriba Universitario campeón de la copa nacional 2023 ¡Aquí está la fiesta Martínez! Impresionante la fiesta ahora de la tarde nosotros estamos al lado del escenario nosotros nosotros estamos cerrados en el escenario y la verdad estamos viviendo que nos han tapado de papelito el estuendo y el tal campeón tanto tiene un nuevo campeón del interior y como había escrito con mis páginas personales venimos a Fray Bento a buscar un título porque somos santeños no importa mi equipo fue Ferro fue Santo Uruguay fue el 18 de junio hoy era Universitario querido de un que felicidad ¿no? ¿Le van a preparar una sorpresa a los jugadores ahora o no? Sí todavía no estamos en la arena pero ¿cuándo? ¿cuándo lleguen? No sé y pasame entre nosotros cuando hagan un asado voy a avisar a Mía Martínez están invitados ya que nos seguimos todos los partidos perfecto pasame el mail cuando es felicitaciones que lo mereces muy bien directivo señoras y señores vamos cerrando ahora nos vamos caminando después de la premiación hemos quedado tapados el papelito rojo vamos hacia el sector de la tribuna vamos al sector de la tribuna estamos con Martín Givanone del Terreno de Juegos vamos a ver si entrevistamos total son las 5 y 25 de la tarde Salto tiene un nuevo campeón a ver si entrevistamos algunos hinchas universitarios ¿te parece? porque con los jugadores hemos avanzado con David Freitas con Lloro Santo con el Ale Pili absolutamente con todo ahí está universitario ofreciendo el trofeo precisamente a toda su gente aquí está la radio deportiva de Salto para Salto Uruguay y el mundo único medio a nivel del terreno de juego viviendo esta gran fiesta maravillosa Salto tiene un nuevo campeón ahí va a venir la tirada tradicional frente a la copa ahí va ahí va a venir la tirada tradicional frente a la copa la copa que la copa que ahora se mira y se toca cuando era la copa que no se mira y no se toca ahora es la copa que se mira y se toca es la copa de universitarios ahí se va a venir viviendo los últimos momentos del festejo ahí está a ver si viene 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 Germán vamos a ver si nos podemos trepar aquí al alumbrado y esperamos que que sigan hasta acá bueno Germán felicitaciones en nombre de la radio deportiva de radio que estuvo viviendo toda la campaña universitario yo te dije ponete yo a dos cosas yo te dije tengo dos ovejonas en el nueve y en el once voy por la tercera y se me dio muchas gracias a ustedes acompañándonos y aquí muchas gracias a la cantidad de gente impresionante que vino de todas partes hoy no solo de salco sino que de los videos de todos lados realmente mucho mejor de lo esperado este es un campeonato muy difícil el campeonato de miles y miles y miles de kilómetros de todos los fines de semana el recorrer el Uruguay entero y bueno terminar hoy después lo difícil que todavía ha transformado la serie de campeonato y ver con el recitario campeón del interior es la cosa que que trabajó mucho todo el grupo con toda la directiva y aquí bueno va a disfrutar tenemos una sorpresa senador felicitaciones bueno arriba muchas gracias una sorpresa del equipo de la radio acá tiene la medalla del campeón para el senador el vicepresidente Walter Martínez hicimos la gestión para entregarle un recuerdo inolvidable la medalla del campeón para Germán lo esperaba esto no tengo la de la de vicecampeón el pasado que la guardé me la regalaron también y yo la guardé porque también había contado muchísimo haberla logrado pero este es un rival gracias a la ofia el presidente mediario de este y también tiene la medalla de campeón viste que la radio también une y consigue cosas que alguien no consigue gracias por acompañarnos un saludo a toda la cantidad de gente de salto que estamos dando mensajes que está contenta por este campeonato y felicitaciones a los jugadores gracias a vos Germán muy bien Germán Coutillo Martín se van a ir y se conseguiste que sospeñente lo hiciste ignorar lo hiciste ignorarle la medalla ¿cómo la conseguiste? con Walter que chame universitario ganó 4 a 0 yo no te quiero tirar nada encima universitario terminó 4 a 0 vos comiste con los jueces ahora 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 le conseguiste la medalla a Germán un amigo un amigo ¿qué hay esto? ¿qué hay ahí? no, no no hay nada raro no, no no, no no, no no, no no, no no, no comiste con los jueces 4 a 0 ganó un universitario lo digo bueno vamos vamos a ver ya hemos cerrado prácticamente estábamos mirando a ver si había alguien alguien de universitario vení 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 genial gran compañera ¿cómo te va? ¿cómo va? estoy bien con zapólica me imagino escuchame la cosa felicitaciones por sobre todas las cosas te queremos ver en la cabina de vuelta muchas gracias y lo está mirando en el cielo quedate tranquila un gran tipo seguramente agarró un chico y a esta familia así que nosotros creemos juntos estamos intentando y todos nos tocan muy felices por el Evi por el Tioque y por el Caminero que está de más hasta festejar es que te lo mereces un beso grande gracias muy bien la hija de Ramón Walter Rivas emocionada bueno ya se entregó la copa ya ¿nos vamos? vamos a cerrar de cabina ¿te parece? sí vamos a cerrar de cabina nos vamos caminando ahora mismo al sector de la cabina ya hemos vivido en directo la premiación Martín Silva estás lejano con la medalla ¿qué estarás pensando? lo que vas a tomar ahora lo que vamos a tomar ahora tranquila tranquila vamos a esperar a darnos baños mirá que hay una sorpresa me dijeron los dirigentes ¡qué lindo! mirá que hay una sorpresa hoy y dentro de poco me dijo los dirigentes un dirigente un alto dirigente mirá que tengo pronto a las 18 para jugar el miércoles bueno creo que que juguemos los de primera es que van a pedir la palabra van a pedir la postergación en la liga dale abrazo bueno Martín Silva allá a lo lejos vemos a Eliazar José Chito Silva Pablito Sosa que permanecieron precisamente en la en la cabina ahí vamos a a caminar ya quedó vacío el parque de nieve ya no hay absolutamente nadie Martín ahora qué raro ver una final 4 a 0 Rubén Marío mire que hemos recorrido finales de un 4 a 0 han pasado cosas totalmente distinto a lo que uno pensaba ver uno pensaba ver una batalla futbolísticamente hablando entre la U partido recontra que es el equipo y la U termina jugando el partido de la vida bueno las dos últimas finales las dos últimas finales universitario la padeció ¿no es cierto? ahí se va el fin también las últimas dos finales universitario la padeció Martín o sea con el lavalleja de Minas que terminó perdiendo y después con el agónico la ejecución de tiros libres del punto penal con el equipo de San José pero hoy la verdad que nos sorprendió a a nosotros de esa contundente victoria de 4 a 0 frente al equipo de Laureles esperábamos una victoria de un video recitario ya lo habíamos dicho esperábamos una victoria del equipo Emilio Silva pero no esperábamos una victoria tan contundente ¿qué pasó el equipo? bueno se lo va a analizar ahora dentro de un ratito Elia Sarcos y el Chico mientras tanto vamos contigo Martín Carlos Cardoso a Estudios Centrales por favor un par de minutos vamos arriba vamos atletas vamos atletas vamos arriba hay que triunfar te vas haciendo que con Laureles dale la roca dale que va universitario ¿eh? dale porque dale compañero ¿te acordás? el Walter bueno Martín Carlos Cardoso volvemos a nivel de la cabina aquí estamos con el comentario el cierre final por favor de Elia Sarcito Silva vamos con el cierre Elia Sarc José Chito Silva del comentario de este partido bien Rubén gracias ganó universitario 4-0 un resultado bastante un resultado de no creer un resultado lo que en definitiva es la consecuencia donde tuvo que jugar durante todo el partido el partido donde el presidente podrá te conozco y adorar la hegemonía territorial técnica de universitario 90 minutos a los 16 de la primera transición barrientos en 1-0 a los 9 de la estapa complementaria Martín Silva metió de cabezas tras un envío de Elvade por Maroni a los 14 minutos otra vez Pacudo batiendo y a los 31 minutos la justicia de suerte apareció en los metros finales para decidir 4-0 la no definitiva universitario no como mencionar el doctor de la universitario dos ancianos y a los fiscales líder de Francisco que se llama Chávez suchef y un comandor de la que se en la lucha que fue Rosario a respecto de esto universitario estableció un dominio práctico y psicológico notable en 90 minutos en la historia de Cataná entonces se acabará conocido universitario siempre mejor el equipo universitario porque siempre el equipo más más generoso el equipo más generoso es más lister y termina ganando la pena la pena la pena la pena felicitario a la la primera vez en tuya escriben su nombre universitario Rubén Pablo Martín eso no hay duda pasará en los años no nos vamos a olvidar que el tercer adulto del año en que universitario alcanzó la nueva recompensa campeón bueno es así Carlos Diego con el azar con la gran alegría señoras y señores nos vamos felices y contentos pletóricos y alegres universitario campeón interior 20 23 una gran agradecimiento a Martín Carlos Cardoso estudios centrales por haber hecho todo 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 lo posible para que esto salga maravilloso para el interior un abrazo a todos saludos a todas las familias gracias el chico Padristo es el gusto de haber estado en esta tarde maravillosa para la de la atrás m no 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 soy Gracias por ver el video.